Bueno, con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros legisladores, que conste que quedamos que no vamos a politizar la tragedia en memoria de mis paisanos, de Tlaurilpan, de Tetepango, de Munitepec, de Tiltipán, no sé cuántos más vayan a fallecer, esperemos que no, pero su estado es muy grave. El viernes 18 de enero sucedió en Tlaurilpan, Hidalgo, una tragedia, entre otras razones por lo siguiente, una fuga provocada en el ducto, la tradición de huachicol en varios municipios de la zona del Valle del Mezquital, ignorancia de la población y omisión de la autoridad. Todos estos elementos se conjugaron para que a las 18.52 horas del viernes 18 de enero se registrara una explosión con fatales consecuencias. Desde que se corrió la voz de que en la comunidad de San Primitivo fluía gasolina, llegaron de Tlaurilpan y Pueblos Adelaños para llenar cubetas, jarras y bidones. Un delito, sí, pero también hay que decirlo con todas sus letras, una urgencia de conseguir gasolina por el desabasto registrado desde el 7 de enero. Aquí mismo, en esta tribuna, el pasado 9 de enero, advertí que en Ixmiquilpan, Tepatepec e incluso en el mismo Tlaurilpan, la gente sabía dónde se vendía el combustible producto del huachicol y que los gobiernos se habían hecho ojos de hormiga, dije güeyes, una atrocidad espantosa que era urgente combatir. Lo dije y lo reitero, no pretendemos entorpecer el trabajo del gobierno federal en su estrategia para combatir el huachicol. Al contrario, queremos contribuir a hacer frente a esta situación tan compleja. Fue una terrible desgracia y ciertamente la ordeña de ductos es un delito, pero criminalizar a las personas que estuvieron ahí es equivocado. Comentarios como, se lo buscaron y se lo merecen. Hace ver mal a una sociedad que se rige por leyes, como si el castigo por robar combustible deba ser castigado con la muerte en lugar de una sanción. Tampoco podemos ignorar que puede haber negligencia por parte de la autoridad. ¿Por qué nadie dio cumplimiento a la Ley General de Protección Civil? Que en su capítulo 15, artículo 73, indica que en caso de riesgo eminente, los tres niveles de gobierno ejecutarán las medidas de seguridad a fin de proteger la vida de la población. Alguien tendría que haber advertido que aunque la gasolina líquida por sí misma no explota, cuando sus vapores alcanzan ciertos puntos de ignición, se prende, explota y quema todo a su alcance. No se aplicó el protocolo del sistema de comando de incidentes para coordonar el área de riesgo e impedir el acceso. Pasaron horas y Protección Civil nunca llegó con un explosímetro. Bueno, esto es un explosímetro, lo voy a prender, no se espante. Este explosímetro se lo vamos a donar al municipio de Tlaurilpan. Cada uno de los 91 municipios que tienen ductos deberían de tener uno para poder determinar la magnitud de la fuga. Está prendiendo, ahorita va a empezar a testear. Cuando esté listo va a pitar. Este es un manual de respuesta. Aquí en el capítulo de gasolina dice que hay que hacer, este también se lo voy a regalar. Y este manual está en internet, que prácticamente se descarga de manera gratuita. Y aquí escribes gasolina y te dice qué hacer. Y cuando es un derrame grave, te dice que tienes que alejar a las personas 300 metros. Estas cintas sirven para coronar la zona y se ponen letreros de peligro. Este megáfono tiene cobertura de un kilómetro. Y entonces podemos advertirle a la población que hay una emergencia. Vamos a hacer la prueba con el equipo. Más que soldados, necesitábamos técnicos. Aquí les va a hablar la ingeniera. Voy a poner el encendedor con un poco de gas. Es butano y me indica el nivel de explosividad que hay en la zona. Si en lugar de mandar policías federales, este aparato empieza a sonar y se le dice a la gente, tenemos una emergencia, evacúen la zona, hay riesgo de explosión. Les aseguro que la gente se hubiera morido. Yo lo que quiero es que cada municipio tenga un equipo para detectar posibles explosiones. Muchas preguntas aún requieren respuesta. De ninguna manera basta que se hubiera considerado que la fuga no era relevante. ¿Por qué Protección Civil Federal no pidió ayuda de Pemex, que tiene instalaciones a 14 kilómetros del lugar? ¿Por qué fue tan limitada la actuación de la Sedena y la Policía Federal y Municipal? ¿Quién tomó la decisión de no cerrar los ductos de manera inmediata? Es casi un hecho que si se hubieran cerrado las válvulas a las 14.30 horas cuando se reportó la fuga, no estaríamos hablando de esta tragedia. Aclaro, una cosa es la actividad ilícita de las personas ahí presentes y otra que les excluya de la posibilidad de tener la calidad de víctimas ante la ausencia de la acción del Estado. Por lo anterior, considero importante que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos otorguen la calidad de víctima a las personas que acrediten daño por la posible omisión de autoridades y que sean además integradas al Registro Nacional de Víctimas. Asimismo, es necesario que la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República investiguen las actuaciones de los servidores públicos para que no se omita ninguna línea de investigación a fin de deslindar responsabilidades. Desde aquí, le mando a nombre del Partido de Acción Nacional, nuestro más sincero, préstame a todas las familias. Mi más sincero, pésame y pues mañana yo estaré entregando este explosímetro al municipio de Tlaurilpan y ojalá otros senadores, aquí se apoyaron todos mis compañeros de partido, y se lo quisieramos llegar a cada municipio y así evitar estas tragedias, ahora que vamos a tener cientos de pipas por todas las carreteras. Yo lo que aquí vengo a hacer es una propuesta que salva vidas. Muchas gracias.